Son las 7 en punto de la mañana, saludamos a los televidentes que acaban de llegar aquí a Noticias Caracol y también a los que ya estaban. A los que ya estaban desde hace media hora aquí en Noticias Caracol. Tenemos reportes en vivo desde los lugares donde hay Noticias Caracol en desarrollo. Desde muy temprano están trabajando nuestros periodistas para darle lo que usted necesita saber y salga de su casa bien informado. Pero, ¿qué es lo último sobre lo que ocurrió en un accidente de una patrulla de la policía en Bogotá? Se lo preguntamos a Eduard Porras. Eduard, adelante. Juan Diego, mire, todavía aquí en la calle 58 con carrera 13 están los rastros de la patrulla de la policía con el serial 170835 que pertenece a la estación de Chapinero y que dejó lesionados a un patrullero de la policía que iba al mando de la panel, a un peatón, un hombre que dicen que trabaja en un bar de este sector de Chapinero y a un vigilante que estaba cuidando esta puerta aquí en el centro comercial. Además, registramos otros accidentes de tránsito que dejaron a cinco policías lesionados. En total, seis uniformados lesionados en diferentes accidentes que ocurrieron en la capital del país. Nuevamente, integrantes de la Policía Nacional fueron los protagonistas de accidentes de tránsito esta madrugada en Bogotá. Noticias Caracol llegó minutos después que una motocicleta que pertenece a la estación de Kennedy y que transportaba dos uniformados se estrellara contra un carro particular en la calle Tercera Sur con carrera 72. Mientras uno de los uniformados era atendido en una de las ambulancias que llegó al sitio, su compañero gravemente herido estaba atendido sobre el andén y fuertemente escoltado por otros policías. Dicen quienes vieron el accidente que los patrulleros se dirigían a atender un caso de robo en una residencia muy cerca al lugar del accidente. Dicen los testigos que los policías no respetaron este pare y que al parecer iban a atender un caso aquí en la localidad de Kennedy. La imprudencia de los dos policías, de los dos policías que después del afán de ir a solucionar un caso, pues no tuvieron en cuenta que hay un par acá y este es un cruce que es muy peligroso. Hasta el hospital central fueron remitidos los dos policías. Casi a las 3 de la mañana ocurrió otro accidente, pero esta vez en la avenida Suba con carrera 100. En este bus se transportaban por lo menos 20 pilotos. Dicen los taxistas que vieron el choque, que el conductor excedía la velocidad y debido al piso húmedo perdió el control, invadió la zona peatonal, derribó una cabina telefónica y terminó contra un conjunto residencial. Como suele suceder en este tipo de accidentes, los tres heridos fueron trasladados de inmediato hasta un hospital. Por último, un hombre de 65 años que al parecer intentó atravesar la avenida El Dorado, murió sobre el carril lento de la calle 26 con carrera 69, al ser arrollado por un carro que luego del impacto se fugó. Horas más tarde, el hombre reconoció su culpa y se entregó en el CAI El Salitre. Ahora nos vamos para la localidad de Ciudad Bolívar, porque anoche la Policía Nacional logró dos capturas. Primero muy cerca al CAI La Joya, donde la misma comunidad avisaba de un hombre sospechoso que estaba transitando muy cerca a las instalaciones de la policía, fue capturado y en su poder encontraron dos granadas. Luego a la misma hora, casi a las 10 y 30 de la noche, pero en el CAI El Perdomo, otra llamada de los mismos habitantes del sector y logran capturar a otro sujeto que llevaba una granada de fragmentación. Además de este hecho positivo de la Policía Nacional con el Coronel Bermúdez, nos fuimos ahora a otro caso en el centro de la ciudad. Un crimen que ocurrió pasada la medianoche, donde dos hombres en motocicleta llegaron hasta un establecimiento, hasta una cigarrería ubicada en la calle 24 con carrera 15, y le dispararon a un hombre de 35 años que estaba al interior. De inmediato, los sujetos huyeron en la motocicleta hacia el norte de Bogotá, y la Policía Nacional investiga quiénes son estos delincuentes y por qué atentaron contra este hombre, causándole la muerte esta madrugada en el centro de la ciudad. Muy grave, Eduard. Y mire esto, también se presentaron accidentes de tránsito y violaciones a la prohibición del parrillero, pero en Medellín. Estos casos fueron registrados por nuestro Ojo de la Noche allá en la capital antioqueña. Beatriz Rojas, que tiene lo último. Beatriz, adelante. Sí, Vanessa, se trató de un delicado accidente en el sector del poblado. Precisamente, había una mujer que conducía un vehículo, se estrelló contra un poste. Las autoridades declararon pérdida total del vehículo. Dentro de este automóvil venían tres mujeres que resultaron bastante lesionadas, razón por la cual debieron ser trasladadas a centros asistenciales. Quienes vieron el accidente dicen que la mujer venía a alta velocidad. Sin embargo, hay que aclarar que había llovido mucho durante la noche y el piso estaba bastante mojado. Las autoridades investigan qué fue lo que pasó. Sin embargo, le recuerdan a los habitantes de Medellín, pues, manejar a la defensiva y recordar siempre las normas de tránsito. Tienen que mermar la velocidad. Yo digo que estos accidentes con este piso mojado, el pavimento de por sí, se vuelve, es resbaloso, es resbaloso. Entonces, sí hay que estimar precauciones, el autocuidado y las preocupaciones, o sea, al máximo, manejar a la defensiva, manejar a la defensiva. Pero esto no fue lo único que pasó. Nosotros presenciamos justo el momento en que las autoridades detenían una motocicleta porque estaba incumpliendo con la norma del no parrillero entre las 8 de la mañana y las 12 de la noche. Esta norma se ha venido implementando desde el año pasado en la capital antioqueña. Sin embargo, dicen las autoridades que hay algunas personas que no la están acatando. Entre 30 motocicletas son detenidas aproximadamente todos los días porque incumplen esta norma. Sin embargo, pues, las autoridades resaltan la importancia de esto. Pues, según las estadísticas, han bajado bastante los índices de inseguridad y de robos en la zona, en Medellín. Es por esto que las autoridades, pues, han decidido extender el horario y le recuerdan a todos los conductores, tanto de motocicletas como de vehículos, pues, que tengan muy pendientes las normas y que no las infringan. Son 15 salarios mínimos y la detención del vehículo por infringir esta norma. La información con Beatriz Rojas, Noticias Caracol. En Bucaramanga también han venido protestando los motociclistas por esa razón. Muchas gracias, Beatriz. Y seguimos con noticias en la capital antioqueña. Ahora vamos al occidente de la ciudad donde los alumnos de un colegio no volvieron a clases por temor a los enfrentamientos entre los combos delincuenciales. Juan Pablo López nos amplía esta información. ¿Qué dicen las autoridades sobre esta deserción escolar masiva? Juan, buenos días. Juan, buenos días. Mire, yo los saludo desde el barrio Belén. La Gloria es la parte baja de la comuna 16 de Medellín. Hasta aquí se alcanzan a escuchar las detonaciones con ráfagas de fusil y además algunas explosiones que se han dado en las últimas cuatro noches. Corresponde a la institución educativa Pedro Octavio Amado que queda en el barrio Belén, Buenavista. Más temprano estuvimos allá y ustedes las están viendo en las imágenes. Ayer la mitad de los estudiantes, unos 650, decidieron no asistir a clases. Esto por las balaceras que se han presentado en los últimos días y además por las intimidaciones de las que son víctimas por grupos delincuenciales. También las autoridades están allí, hicieron presencia esta mañana para garantizar que los estudiantes pudieran asistir a clases. El sábado pasado también, eso se debe a la deserción escolar, pues el sábado pasado asesinaron muy cerca de esa institución educativa en un parque a un joven de 14 años que estudiaba precisamente en la institución. Así que el llamado de los padres de familia a la policía es que le presten toda la seguridad. Ya la policía ha puesto grupos de operaciones especiales en toda la comuna 16. Sin embargo, no cesan los enfrentamientos y además las balaceras durante las últimas noches. Vamos a estar muy pendientes de la respuesta de las autoridades respecto a este tema. En el occidente de Medellín, Juan Pablo López, Noticias Caracol. Juan, muchas gracias. Y regresamos al Atlántico, donde hay preocupación por los continuos robos que se están presentando en varios colegios. En un video quedó grabada la acción de los ladrones en una institución del suroccidente de Barranquilla. Y Argemiro Pión nos cuenta la historia. Argemiro. Vanessa, pues según la policía se trata de la banda delincuencial Las Hormigas, que tenía azotada a varios colegios de Barranquilla. Según la policía, los ladrones ingresaron a la institución, amordazaron al vigilante y luego con sus rostros totalmente cubiertos, como se observa en el video, comenzaron a desactivar una a una las cámaras de seguridad para no ser identificados. Pero no se percataron de que el vigilante logró desatarse y dio aviso a la patrulla del cuadrante que los capturó cuando ya se llevaban computadores, televisores y los instrumentos musicales del colegio. El coronel Gonzalo Carreros es el sucomandante de la policía de Barranquilla. Coronel, ¿por qué se les conocía como la banda de Las Hormigas? Bueno, por la modalidad, por la manera en que iban amontonando los elementos que pretendían hurtar de los establecimientos educativos. Igual forma, el estilo que tenían para desplazarse por el interior de los mismos en hilera, uno detrás del otro, muy sigilosamente para evitar ser detectados por las cámaras de seguridad. Bueno, son cuatro las personas capturadas, entre ellos dos menores de edad, dos hermanos gemelos de 15 años y todos ya se encuentran a disposición de la autoridad competente. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Gracias, Argemiro. Y seguimos en la Costa Caribe. Vamos de inmediato a Cartagena, donde los taxistas protestan por la inseguridad de la que vienen siendo víctimas en su trabajo. Ronald Avellaneda nos cuenta cuál es la situación de los conductores de taxi en La Heroica. Buenos días, Ronald. Buenos días, Juan Diego. Esta situación ya es preocupante. Las autoridades aseguran que se han extremado las medidas de seguridad, digamos, en la manera en que se hacen operativos de manera oportuna los fines de semana, en la madrugada, en horas de la noche. Y por su parte, los taxistas aseguran también que frente a la reacción inmediata en la atención de un caso de inseguridad, ya sea un robo o ya sea, digamos, un caso donde los taxistas son testigos de alguna agresión en la calle, digamos, ahí se presenta un retraso. Los taxistas aseguran que en 10 años se han cometido asesinatos directos contra este gremio de unas 35 personas. Este año van dos asesinados. Y en este punto, el suroccidente de la ciudad fue donde pereció uno de ellos. En las últimas horas se han protagonizado unas protestas aquí en la ciudad de Cartagena para llamar la atención de las autoridades y pedir que se replanteen los esquemas de seguridad. A propósito de seguridad, cambiando de tema informativo, la ciudad de Cartagena se encuentra blindada por la presencia del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Es la tercera visita que hace a la capital de Bolívar. Esta vez va a asistir a la inauguración de unas obras relacionadas con su fundación. Va a estar en unos sectores del sur de la ciudad y también va a estar reuniéndose con el presidente Juan Manuel Santos. Son las 6 y 23 minutos de la mañana. Continuamos con las noticias y vamos ahora a la Secretaría de Ambiente, en donde a esta hora hay información. Jennifer Montoya está en ese lugar. ¿Qué pasa? Jennifer, buenos días. Buenos días, Vanessa. Pues la noticia es la siguiente. El distrito acaba de anunciar que demandará el decreto 934, que hace apenas seis días expidió el gobierno nacional. ¿Qué dice este decreto? Que ningún departamento ni municipio puede prohibir la minería en sus zonas. Para ampliar la información está con nosotros la secretaria distrital de Ambiente, Susana Mohamed. ¿Por qué la demanda, secretaria? Buenos días. Buenos días. Nosotros consideramos que el decreto es inconstitucional, que le quita la autonomía municipal a las ciudades y municipios para poder ordenar su territorio y que impone el ordenamiento minero sobre el ordenamiento territorial y va en contra de la constitución política y de varias sentencias del Consejo de Estado. El gobierno nacional tiene la locomotora minera. Bogotá no quiere contribuir con esa locomotora. Creemos que tiene que ver con la vocación de los municipios y con el futuro que ellos quieren para sí mismos. Y el problema es que para poder extraer los materiales del subsuelo tenemos que pasar por encima del suelo. Y como se ha demostrado en Colombia, nuestra institucionalidad está muy débil y creemos que los municipios tienen derecho a definir cuál es su futuro, como la constitución política lo dice. Muy secretaria, muy buenos días. Pues así es, un pulso entre el distrito y el gobierno nacional. Nosotros estaremos pendientes de qué dice el Consejo de Estado. Desde la Secretaría Distrital de Ambiente, Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Jennifer, ¿ya se fue la secretaria o la tiene ahí al lado todavía? La tengo aquí al lado. Es que quiero formularle una pregunta. ¿Ella está acondicionada o no? No, pero yo le transmito la pregunta. Por favor, pregúntele qué va a pasar con las actuales explotaciones mineras que hay en Usme y en Usaquén. Le preguntan en el estudio, secretaria, ¿qué va a pasar con las actuales explotaciones mineras que hay en lugares como Usme o Usaquén? Estas explotaciones le hemos pedido al Ministerio de Ambiente que en la resolución que va a sacar definiendo dónde se puede hacer minería en la zona de Bogotá, las excluya. En este momento esas explotaciones legales están activas y hemos definido un régimen de transición. Pero estamos a la espera de la decisión del Ministerio de Ambiente y habíamos puesto en un artículo en el propuesta de plan de ordenamiento territorial que se presentó al Consejo, un artículo que prohibía la minería. Lo que estos decretos van a causar es bastante confusión en las discusiones. Muchas gracias, secretaria. Pues, Juan Diego, esa es la información. Muy buenos días. 7.43 minutos de la mañana. Les actualizamos las noticias a esta hora para que estén bien informados. Un juez de Bogotá ordenó a la Fiscalía reabrir la investigación por un presunto matoneo a una joven que quedó en silla de ruedas como consecuencia de una broma muy pesada de sus compañeros en el 2009. Según la madre de la víctima, su hija fue presionada para subirse a un pupitre y luego varios compañeros le movieron la silla para provocar que cayera al piso. La niña no logró llegar a la audiencia porque en el complejo judicial de Paloquemao en Bogotá, donde era la audiencia, no hay espacios que permitan la movilidad de discapacitados. En el Atlántico, los delincuentes tienen azotados a los colegios del departamento. En las últimas horas robaron dos instituciones educativas, una en Galapa y otra en el suroccidente de Barranquilla. En los dos casos, los ladrones se llevaron computadores y equipos de video. Hoy se reanudan los diálogos de paz en La Habana, Cuba. Los negociadores del gobierno y las FARC inician el noveno ciclo de conversaciones sobre el primer punto de la agenda, que es el tema agrario. Se espera que al final de esta ronda haya un acuerdo sobre ese difícil punto. El Senado aprobó en el tercero de cuatro debates el proyecto de ley que restringe el uso de animales en los circos. De acuerdo con el autor de la iniciativa, el representante Augusto Posada, se ha evidenciado que estos animales son sometidos a maltrato por parte de los empresarios. El proyecto establece sanciones que van desde la suspensión de los espectáculos hasta multas de tipo económico. A la iniciativa solo le resta el debate en la plenaria del Senado. Ocho o dos minutos de la mañana, un grupo de canadienses, estudiantes de diseño de moda, visitan a esta hora el sector de San Victorino, en Bogotá. Los jóvenes quieren conocer cómo funciona el mercado de la moda popular. Vivo, vamos al centro de la ciudad con Yarit Muñoz. ¿Y qué dicen los canadienses? Yarit, buenos días. Yarit, adelante. Muy buenos días, en efecto, hasta este sector, el madrugón de San Victorino, llegaron esta mañana un grupo de estudiantes procedentes de Montreal, Canadá, para revisar cómo funciona el tema de la moda popular. Nacime es una de estas visitantes. ¿Cómo les ha ido con las compras? Buenos días. Buenos días, he estado muy bien, todo es muy barato, la ropa es muy linda. ¿Qué han comprado? ¿Nos puede mostrar? Unos zapatos y unos converse. En temas de calidad y de precios, ¿cómo está el mercado aquí, según lo que han visto ustedes? La calidad es muy buena y los precios son baratos. Ellos iniciaron su recorrido hacia las 7 de la mañana, una de las cosas que nos cuentan más les ha sorprendido, es cómo este mercado inicia sus labores los días miércoles a las 4 de la mañana, como un gran remate de vestuario. Son seis niveles los que van a estar visitando en el transcurso de la mañana y con esa información los dejo desde el sector de San Victorino, en el centro de Bogotá, Yarit Muñoz, Noticias Caracol. Yarit, muchas gracias, nos faltó hacerle un par de encarguitos ahí. Por supuesto. Mandarle mensaje. Usted siempre tiene la lista lista. Yo lista lista. Hoy es miércoles de alimentos aquí en Noticias Caracol. Hoy el turno es para el tomate de árbol. ¿Le gusta? Pues la doctora Fernanda nos cuenta sus propiedades. Buenos días. Pues además de sabroso y económico, el tomate de árbol es rico en sustancias químicas muy particulares que ayudan a mantener entre otros una piel sana, niveles controlados de colesterol, buenas defensas y peso adecuado. Vean con más detalle todo lo que aporta esta nutritiva fruta. El tomate de árbol contiene vitaminas A, C, B1, B2, B3, B6 y E, minerales como calcio, hierro, fósforo, potasio y otras sustancias benéficas para la salud. Es una fruta que nos aporta muy pocas calorías, mucha fibra y pectina, una sustancia que ayuda a quemar grasa en el cuerpo y es útil en las dietas de adelgazamiento y para reducir colesterol y triglicéridos. Esto si se consume crudo y con bastante regularidad. También ayuda a regular los niveles de tensión arterial, a mejorar la digestión y a aumentar la producción de glóbulos rojos. El tomate de árbol por su contenido de vitaminas A y E es un poderoso antioxidante que beneficia especialmente la piel, el cabello y los ojos. De acuerdo con la frutoterapia, su consumo frecuente estimula el cerebro y es útil en la prevención y el tratamiento de la migraña. Esta fruta es ideal para personas con alto nivel de estrés, dolores de cabeza intensos y frecuentes. Para esto pueden tomar el jugo fresco varias veces al día por unos 15 días. A los niños el jugo de tomate de árbol les ayuda a mejorar las defensas del cuerpo, a fortalecer huesos, dientes, músculos y nervios. A la hora de comprar tomates de árbol, elija en lo posible los de origen orgánico. Entre todas las variedades que se encuentran en el mercado, prefiere los de color naranja que son los más naturales, ya que los otros provienen de injertos. Y tenga en cuenta que estén frescos, compactos y sin manchas. Y recuerden que los jugos se deben consumir frescos, recién preparados para aprovechar todas sus propiedades y evitar que se oxiden y pierdan beneficios. Feliz día. Feliz día doctora, además ese jugo es realmente delicioso. Son las 8 y 6 minutos de la mañana. Hoy se cumple un año de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia y precisamente en Miami se lleva a cabo una rueda de negocios de empresarios colombianos en la cual buscan nuevas posibilidades de comercio con ese país. Nuestra corresponsal Claudia Cano tiene todos los detalles. Tatiana Velázquez ya cumplió su primera cita. La hacemos en Medellín, Colombia, todo de chamano, por mujeres colombianas, mujeres cabezas de familia. Así cada uno ofrece su producto en agroindustria, manufactura, prendas de vestir y servicios. En esta oportunidad tenemos alrededor de unos 280 compañías americanas sentadas en este salón haciendo negocios con fábricas colombianas y 375 exportadores colombianos. Buscan una oportunidad en el mercado de Estados Unidos y el Caribe. Traemos conservas marca Doña Paula. Hay una empresa con 77 personas. Aquí cada exportador tiene por cita hasta 40 minutos para ofrecer lo mejor de su producto al eventual comprador. Un buen producto como el que busca Gaeta Novelazo. Uniformes, botas, billeteras, todo de policía, de army. Un año después de puesto en marcha el TLC, para otros el balance no ha sido al esperado. Nuestra línea de agroindustria no de manera inmediata, pero yo creo que nos espera momentos muy importantes. ¿Qué espera del TLC con Colombia? Una mayor apertura, que se tejan mejores relaciones en el mediano plazo porque no es inmediato y que los aranceles hagan su papel, porque es un tema de crecimiento de ambos países. Cerca de 4.320 citas lograron concretarse en estos tres días de macrorrueda. El trabajo de aquí en adelante es individual entre el comprador y exportador a la hora de cerrar su negocio. En la información desde Miami, Claudia Cano, Noticias Caracol. Cinco millones de unidades en confección y textiles exporta al año Don Matías, un municipio del norte de Antioquia, donde son más de seis grandes fábricas y 40 talleres que hoy, después de un año de TLC con Estados Unidos, todavía, en todo caso, no ven las bondades del acuerdo. Estas sillas y máquinas vacías muestran el impacto negativo que ha dejado el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en algunas empresas de Don Matías, Antioquia. Afirman empresarios que competir con mercados como China y Estados Unidos ha sido bastante duro. El mercado se inundó, todos los comercializadores e importadores llenaron sus estanterías y eso no ha permitido que evolucione la confección como se esperaba. Beatriz Cortés es una operaria de máquina, trabaja en el área de textil hace 20 años. Ella vio cómo despedían a sus compañeros con los que llevaba más de 10 años trabajando. Ah, no, 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 eso es imposible, no, pues, ojalá, pues, que conmigo nunca pase eso. Tengo dos hijos, a la familia, claro, las dedos, todo, que ninguna nos vuelva a pasar eso. Hace tres años, Don Matías tenía 3.500 empleados directos. Desde el primer trimestre de este año, el número se redujo a 2.000 empleados directos. Aseguran los empresarios que los costos de producción son bastante elevados. Tenemos elementos como la energía eléctrica más cara a Sudamérica en comparación siendo productores, el estado de las vías que nos quitan competitividad de manera significativa, los fletes, la gasolina es bastante onerosa y una mano de obra que comparativamente con los otros países latinoamericanos y el Asia es bastante alta. A pesar de que el Tratado de Libre Comercio prometía buenas perspectivas en materia de confección y maquila, Fenalco, Antioquia, asegura que el crecimiento va lento, tanto en Don Matías como en el oriente antioqueño. Tenemos registrado un crecimiento de alrededor del 10%, que con la situación de Estados Unidos, de un crecimiento muy tenue todavía en su economía y con alto desempleo, yo diría que nos damos por bien servidos y bien librados. Los confeccionistas aseguran que a pesar de que a los productos de China el gobierno les impuso un impuesto de 5 dólares por kilo importado, las pérdidas en exportaciones en Antioquia son grandes. Empresarios y confeccionistas afirman que aún no están en capacidad de competir con China, India, Pakistán, Indonesia, Perú y otros países de Centroamérica. Y hasta aquí las noticias, nos vemos a las 12 y media con una nueva edición informativa. Ya viene Día a Día, esto es Noticias Caracol, Primero Noticias. Buenos días. Chao, chao. Chao.